Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo. Bienvenidos al canal de Fitman Power y a un nuevo diccionario fitness. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de supercompensación y cómo le afectan tanto la frecuencia como el volumen e intensidad de entrenamiento. Así que... ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Podamos levantar menos peso, podamos correr menos o tengamos menos resistencia porque ya estamos agotados físicamente. Y aquí es donde entra en juego uno de los puntos más importantes y que menos se tienen en cuenta del entrenamiento, como es el descanso. Ya que en este descanso lo que va a hacer nuestro cuerpo es provocar adaptaciones en estas fibras musculares o en los depósitos de energía que van a hacer que en una situación futura podamos adaptarnos mejor a esa situación de estrés para el cuerpo. Pero estas adaptaciones no se van a producir únicamente hasta el punto en el que estábamos al principio, antes de entrenar, sino que el cuerpo va a prepararse un poquito y vamos a llegar a un punto de unas capacidades superiores a las que teníamos al principio. Por ejemplo, me voy a centrar en este caso en el entrenamiento de fuerza. Vamos a tener una fuerza algo superior a la que tendríamos cuando entrenamos la primera vez. Sin embargo, si dejamos pasar demasiado tiempo hasta el siguiente entrenamiento, va a pasar que vamos a volver a disminuir esta capacidad y la fuerza va a mantenerse y si dejamos un descanso demasiado corto, no vamos a permitir al cuerpo que realice estas adaptaciones de forma óptima y lo que va a pasar va a ser que o vamos a empeorar o no vamos a mejorar lo suficiente. Pero esto se va a entender mejor con una gráfica, así que vamos a ir al colegio, que allí tengo una pizarra y os lo explico mejor. Bueno, pues ya estamos aquí en el colegio y tengo aquí una pizarra que casualmente tiene aquí dibujado el concepto de supercompensación, así que vamos a explicarlo ligeramente. Vamos a centrarnos en esta gráfica grande y esta la usaré para explicaciones auxiliares, digamos. Aquí tendríamos la capacidad física, llámese fuerza, llámese velocidad, llámese resistencia, hipertrofia, la que sea. Y aquí el tiempo que pasa. Aquí en esta primera fase tendríamos lo que es el entrenamiento, que como vemos va pasando un tiempo, el tiempo que tardamos en entrenar y nuestra capacidad física va a disminuir. Al acabar el entrenamiento tenemos la mínima capacidad porque estamos agotados y no somos capaces de hacer lo mismo que al principio, evidentemente. Después aquí empezaría el descanso y por tanto la capacidad física empezaría a aumentar y como vemos se van produciendo esas adaptaciones, que digo hasta un punto algo superior al que teníamos al principio de empezar con el entrenamiento de antes. Aquí estaría el punto con el que empezamos y aquí estaría con el que acabamos. Este sería el punto óptimo para repetir un entrenamiento y que la gráfica vaya teniendo esta forma, de manera que cada vez se vaya produciendo una pequeña mejora. ¿Qué pasaría si entrenamos demasiado frecuentemente y no llegamos a dejarle al cuerpo tiempo suficiente para recuperarse al completo de un entrenamiento? Es decir, ni siquiera llegamos hasta este punto en el que nuestra capacidad adquiere su punto inicial. Que aquí repetiríamos el entrenamiento, volvería a bajar y luego a lo mejor se repite un poco la subida, pero en definitiva estaríamos empeorando, estaríamos dándole un sobreentrenamiento y la gráfica tendría esta forma. Estaríamos empeorando ya sea la fuerza, la velocidad, etc. Por otra parte, ¿qué pasa si dejamos un descanso demasiado grande? Que el cuerpo le da tiempo a recuperarse, pero es tan grande el descanso que vuelve a restituir su capacidad inicial y por tanto no estaríamos ni mejorando ni empeorando, sino que la gráfica, cuando vamos repitiendo los entrenamientos, sería con esta forma, de manera que mantenemos la capacidad, ni mejoramos ni empeoramos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Pues no descansar ni demasiado poco tiempo para que al cuerpo no le dé tiempo a recuperarse, ni demasiado para que perdamos esas mejoras que se han producido. Y aprovechemos este fenómeno, el verde de supercompensación. Dentro de la supercompensación, obviamente puede ser una supercompensación mayor u otra menor, dependiendo de la frecuencia exacta de entrenamiento y del volumen e intensidad, como vamos a ver más adelante que afecta. Y podríamos estar en un punto óptimo, que sería aquí cuando alcanza la capacidad su máximo, que sería el mejor punto para entrenar y que se vaya produciendo este rendimiento creciente. O también podríamos entrenar un poquito antes o un poquito después. Va a ser muy difícil en realidad alcanzar ese punto óptimo, pero es posible. Si entrenamos antes o después, se van a producir unas mejoras, pero algo más lentas. Y de esta forma tenemos que ir buscando la frecuencia exacta para un volumen e intensidad de entrenamiento dado. Ahora, vamos a ver cómo influiría lo que es el volumen e intensidad en esta supercompensación. Pero para ello, tengo que dibujar una nueva gráfica. Así que, un momento. Vale, ahora vamos a ver cómo afecta el volumen y la intensidad al fenómeno de la supercompensación. En primer lugar, vamos a imaginar que hacemos una sesión de entrenamiento con un volumen e intensidad óptimo. Es decir, el volumen e intensidad exacto. Y vamos a estar representado por la línea verde. Como vemos, se hace una pérdida de capacidad intermedia entre las otras dos. Y después vamos a recuperar hasta un punto que, como vemos, está más alto que en los otros dos. Es decir, estamos dando un estímulo adecuado para conseguir la máxima mejora. Por otra parte, estaría la situación en la que le damos un volumen e intensidad muy pequeño al entrenamiento. Y por tanto, sería un estímulo insuficiente para producir la ganancia óptima. Y como vemos, se produce un descenso de las capacidades más pequeño que el que teníamos en el caso del volumen e intensidad óptimo. Y después, se produce igualmente una recuperación y unas adaptaciones que son también más pequeñas que en el caso del volumen e intensidad óptimo de entrenamiento. Sí, habría que considerar otra cosa que es que en este caso se ha producido esta mejora en menos tiempo. Y por tanto, podríamos darle más frecuencia de entrenamiento. Y esa es otra variable con la que tendríamos que jugar. En este caso, si le damos un volumen de entrenamiento más pequeño, podríamos mejorar menos o puede que incluso ni siquiera llegue a producirse esa mejora por ser un estímulo muy insuficiente. Y en tercer lugar, vamos a considerar que damos un volumen e intensidad de entrenamiento demasiado grande. Una sesión de entrenamiento dificilísima. Apenas puedes andar cuando acabas, te cuesta subir las escaleras. Y como vemos, el descenso de las capacidades es el más grande de los tres casos. Y después se produce igualmente esta recuperación. Y como vemos, llega a un punto muy inferior porque el cuerpo no tiene capacidad para recuperarse de tanto. Y tenemos un intervalo muy pequeño en el que podríamos mejorar. Y además, una mejora bastante inferior a la que tendríamos en los otros casos. Además, nos recuperaríamos mucho más tarde. Lo que supondría que le estamos dando una frecuencia menor al entrenamiento. Y por tanto, las mejoras van a ser incluso más lentes. Pues con esto, doy por finalizado el vídeo de hoy. Así que, si os ha gustado, dejad la manita arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y compartidlo en las redes sociales. Y dejadme cualquier duda en los comentarios. Un saludo. Y a seguir creciendo. ¡Boo!